Hola, mi nombre es Donaldo Colosio. Hola, soy Michelle Garibay. Yo soy Carlos Herrera, del barrio de la estación. Y somos candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano. Con tu ayuda, vamos a decirle adiós a lo viejo y darle paso a las nuevas ideas. Para construir un nuevo camino para Michoacán y para México. Porque si a Michoacán le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota por las y los senadores naranjas. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.